desde su navegador web ingrese a la dirección nick.bo diríjase a la opción ingresar seleccione la opción crear cuenta el sistema mostrará un formulario en el cual se tendrá que llenar la siguiente información razón social nombres apellidos correo electrónico dirección fax si es necesario código postal si es necesario país ciudad una vez llenado los datos escribe el texto de la imagen captcha que se visualiza seguido de la opción crear usuario ingrese a su correo al cual la proporcionó al crear su cuenta verifique en su bandeja el correo de registro nick.bo creación de cuenta de usuario al abrir el correo aparecerá el usuario y la contraseña temporal vaya a la opción ingresar al sistema coloque su usuario y contraseña temporal que fue enviada a su correo escribe el código de la imagen captcha que se visualiza y vaya a la opción ingresar le aparecerá una pantalla donde indica que debe cambiar la contraseña temporal por una que usted determina le aconsejamos usar mayúsculas minúsculas y números vuelva a su correo vaya a la opción autorizar los cambios en la pantalla se visualizará actualización de datos vaya a la opción ingresar coloque nuevamente su correo electrónico la nueva contraseña y la imagen captcha seguido de la opción ingresar la nueva contraseña la nueva contraseña Gracias.